Buscando la vuelta para arrancar con la medida de fuerza. Se sienten avasallados en su derecho a la huelga, como establece el artículo 98 de la Constitución. El representante legal de los siete sindicatos promovió una apelación en la Cámara de Apelaciones, de la que esperan una respuesta favorable. Critican que el procurador Sergio Cocia haya dicho que ellos buscan conspirar y generar peligro en la sociedad por dejar sin custodio a peligrosos criminales y que se den fugas. La huelga de ellos es pacífica, resguardando también la seguridad de las penitenciarías. Es una huelga donde se reclama justamente que a los trabajadores se les brinde los elementos de seguridad, chalecos, antibalas, se les den las armas necesarias para cumplir con su función de cuidadores de que esas personas no se escapen, ¿verdad? Incluso hablan que van a comprender la intención que tiene el gobierno de colocar reemplazantes que, según ellos, estaban en los planes de las autoridades. Denuncian que por cada 150 reos en Tacumbú hay un solo guardia cárcel y que no tienen seguro médico. Hoy en la audiencia del amparo le hemos dicho a la jueza Rosarito Montañeda de Abazani, quien estaba muy enojada porque criticamos su fallo, la calificamos de rompehuelga, le hemos dicho al asesor de la Procuraduría, le hemos manifestado al asesor del Ministro de Justicia que no tenemos ningún drama en que ellos contraten trabajadores sustitutos, lo cual está prohibido en una huelga, ¿verdad? A fin de que se garantice la seguridad del penal, pero que no cercenen el derecho a la huelga de los trabajadores. Pese a este choque jurídico, los manifestantes están abiertos a un nuevo llamado tripartita para destrabar la amenaza de huelga de 1.600 agentes.